¿Sabes quién inventó la radio? ¿Y cuál es su verdadero origen? Aquí en Internet Paso a Paso te lo cuento. El 7 de mayo de 1945, el Teatro Bolshoi de Moscú se llenó de científicos y funcionarios del Partido Comunista Soviético para celebrar la primera demostración de la radio 50 años antes, realizada por Alexander Popov. Fue una oportunidad para honrar a un hijo de la patria e intentar desviar el registro histórico de los logros de Guillermo Marconi, ampliamente reconocido en casi todo el mundo como el inventor de la radio. Más adelante, el 7 de mayo fue declarado Día de la Radio, que se celebraba en toda la Unión Soviética, y que sigue celebrándose en Rusia hasta el día de hoy. La reivindicación de la primacía de Popov como inventor de la radio se debe a su presentación de un artículo sobre la relación de los polvos metálicos con las oscilaciones eléctricas y a su demostración de un aparato de detección de ondas de radio en la Universidad de San Petersburgo el 7 de mayo de 1895. El dispositivo de Popov era un simple cohesionador o cohesor, un tubo de cristal con dos electrodos separados en unos centímetros y con limaduras de metal entre ellos. El dispositivo se basaba en los trabajos del físico francés Édouard Branly, que describió un circuito de este tipo en 1890, y del físico inglés Oliver Lutz, que lo perfeccionó en 1893. Los electrodos tenían inicialmente una gran resistencia, pero cuando se les aplicaba un impulso eléctrico, se desarrollaba un camino de baja resistencia que permitía la conductividad hasta que las limaduras de metal se agrupaban y la resistencia se volvía demasiado pronunciada. Después de cada uso, había que golpear o sacudir el cohesionador para volver a dispersar las limaduras. Según el Museo Central de Comunicaciones Popov, en San Petersburgo, el dispositivo de Popov fue el primer receptor de radio del mundo capaz de distinguir las señales por su duración. Utilizaba un indicador de coherencia de Lodge y añadía un relé telegráfico polarizado, que servía de amplificador de corriente continua. El relé permitía a Popov conectar la salida del receptor a un timbre eléctrico, una grabadora o un aparato telegráfico, proporcionando una retroalimentación electromecánica. La retroalimentación reiniciaba automáticamente el cohesionador. Cuando la campana sonaba, el cohesionador se agitaba simultáneamente. El 24 de marzo de 1896, Popov hizo otra innovadora demostración pública, esta vez enviando el código Morse por telegrafía inalámbrica. De nuevo en la Universidad de San Petersburgo, en una reunión de la Sociedad Rusa de Físico-Química, Popov envió señales entre dos edificios separados por 243 metros. Un profesor, de pie ante la pizarra del segundo edificio, registraba las letras que el código Morse deletreaba. Heinrich Hertz. Diseños similares a los de Popov se convirtieron en la base de dos equipos de radiocomunicación de primera generación. Se mantuvieron en uso hasta 1907, cuando los receptores de cristal los eclipsaron. Popov fue contemporáneo de Marconi, pero ambos desarrollaron sus aparatos de radio de forma independiente y sin conocer el trabajo del otro. La documentación inadecuada de los acontecimientos, las definiciones contradictorias de lo que constituye una radio y el orgullo nacional de cada país de origen del inventor, complican la determinación de quién fue el primero. Una de las razones por las que Marconi se lleva el mérito y Popov no, es que Marconi era mucho más hábil con la propiedad intelectual. Una de las mejores maneras de preservar tu lugar en la historia es conseguir patentes y publicar los resultados de tus investigaciones en el momento oportuno. Popov no hizo ninguna de las dos cosas. Nunca obtuvo una patente para su detector de rayos y no existe ningún registro oficial de su demostración del 24 de marzo de 1896. Finalmente abandonó la radio para dedicarse a las recién descubiertas ondas de Rodgan, también conocidas como rayos X. Marconi, por su parte, solicitó una patente británica el 2 de junio de 1896, que se convirtió en la primera solicitud de patente en radiotelegrafía. Rápidamente reunió capital para comercializar su sistema, construyó una vasta empresa industrial y pasó a ser conocido, fuera de Rusia, como el inventor de la radio. Aunque Popov nunca trató de comercializar su radio como medio de envío de mensajes, vio el potencial de su uso para registrar las perturbaciones de la atmósfera, un detector de rayos. En julio de 1895 instaló su primer detector de rayos en el Observatorio Meteorológico del Instituto Forestal de San Petersburgo. Era capaz de detectar tormentas eléctricas hasta 50 kilómetros de distancia. Al año siguiente, instaló un segundo detector en la exposición industrial y artística de toda Rusia. Al cabo de varios años, la empresa de relojería Houser Víctor de Budapest fabricaba detectores de rayos basados en el trabajo de Popov. Uno de esos aparatos llegó hasta Sudáfrica, a unos 13.000 kilómetros de distancia. Hoy se encuentra en el Museo del Instituto Sudafricano de Ingenieros Eléctricos SAIEE, en Johannesburgo. Ahora bien, no siempre los museos saben lo que hay en sus propias colecciones. Los orígenes de los equipos, que hace tiempo que están obsoletos, pueden ser especialmente difíciles de rastrear. Con un registro irregular y cambios de personal, la memoria institucional puede perder la pista de lo que es un objeto o por qué era importante. Ese podría haber sido el destino del detector sudafricano Popov, que de no ser por la aguda mirada de Dirk Vermeulen, ingeniero eléctrico y miembro del Grupo de Interés Histórico del SAIEE, desde hace mucho tiempo. Durante años, Vermeulen supuso que el objeto era un antiguo amperímetro registrador, utilizado para medir la corriente eléctrica. Un día, sin embargo, decidió mirar más de cerca. Para su deleite, se enteró de que probablemente era el objeto más antiguo de la colección del SAIEE y el único instrumento que se conserva de la Estación Meteorológica de Johannesburgo. En 1903, el gobierno colonial había encargado al detector Popov como parte del equipamiento de la recién creada estación, situada en una colina en el extremo oriental de la ciudad. El detector de la estación es similar al diseño original de Popov, salvo que el temblor utilizado para agitar las limaduras también desviaba una pluma de registro. La carta de registro estaba envuelta en un tambor de aluminio que giraba una vez por hora. Por cada revolución del tambor, un tornillo independiente hacía avanzar la carta 2 milímetros, lo que permitía registrar la actividad a lo largo de los días. Vermeulen escribió su descubrimiento. Lamentablemente falleció en 2019, pero su colega Max Clark se encargó de hacer llegar una foto del detector sudafricano. Vermeulen fue un incansable defensor de la creación de un museo para albergar la colección de artefactos del SAIEE, lo que finalmente ocurrió en 2014. ¿Y qué hay de Nikola Tesla? Tesla no solo fue un verdadero éxito en los campos eléctricos, sino también un terrible fracaso en muchos aspectos. Y uno de esos fracasos fue su incapacidad para conseguir el reconocimiento por haber inventado la radio durante su vida. Nikola Tesla nació en la parte serbia de Croacia en 1856. Tesla se formó en varias universidades europeas en ingeniería mecánica y eléctrica, física e idiomas. A finales del siglo XIX, trabajó para la compañía telefónica europea de Thomas Edison en Budapest y París. Emigró a Estados Unidos en 1884. Trabajó para Edison en Nueva York durante un tiempo, pero siguió con sus inventos por su propia cuenta con gran éxito. Tras interminables disputas con Edison sobre los méritos de la corriente continua frente a la alterna, Tesla se lanzó a la aventura por su cuenta e inventó toda una serie de cosas eléctricas y las patentó. Algunas de ellas eran mejoras del telégrafo, luces de arco y todo tipo de máquinas eléctricas como generadores y motores. Uno de sus mejores inventos fue el motor de inducción que vendió a George Westinghouse. Pero espera un momento, ¿acaso la radio pudo ser inventada por un soldado español? Eso es posible. Un profesor de la Universidad de Navarra encontró dos patentes europeas que atribuyen el invento a Julio Cervera, un comandante de Castellón. Según muchos investigadores, el inventor de la radio no es Marconi, ni John Ambrose Fleming, ni Lee DeForest, ni Tesla, ni Popov, ni otros más, sino el militar de Castellón Julio Cervera Baviera. Así lo cree Ángel Faust-Balau, profesor honorario de la Universidad de Navarra, que tras siete años de investigación ha desafiado la tesis de muchos especialistas europeos al encontrar recientemente los originales de dos patentes inéditas de Cervera en Inglaterra y Alemania. Estas patentes se suman a las que el comandante de máquinas había obtenido anteriormente en España desde 1900, relativas a sistemas de transmisión inalámbrica. El testimonio del propio Julio Cervera, que en 1902 declaró ante el notario de Madrid, Antonio Turón y Bosca, en la escritura de fundación de la Sociedad Anónima Española de Telegrafía y Telefonía sin Hilos, Faust dio a conocer la dimensión científica de Julio Cervera en su libro La Radio en España, 1896-1977. Para el libro, cuya investigación se apoya en más de 8.000 documentos de archivos históricos españoles, el distinguido profesor consultó más de 50 archivos y bibliotecas, así como unas 20 colecciones completas de revistas nacionales e internacionales. Así que, este tema de la invención de la radio es bastante extenso. Si te pareció interesante este reportaje, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún video nuevo. Recuerda que somos Internet Paso a Paso.